Cómo dar prestigio a una simple lata de atún en una manera talmente sencilla que te sorprenderá, pero sin dejar a un lado el sabor. Empecemos. Primero de todo vamos a quitar la piel a los tomates, o jitomates en México. Lo ponemos en una olla con agua hirviendo, pero antes lo cortamos así, ligeramente. Le hacemos una cruz. Uno o dos minutos, no tienes que coser, solo para ablandarlo y que sea más fácil quitar la piel. Vamos a poner una olla con agua a hervir para la cocción de la pasta. Después de un minuto la piel se abre y será más sencillo quitarla. Mira, lo dejamos enfriar, mientras tanto vamos a filetear muy finamente media cebolla. Quitamos la piel, así. Listo. Voy a cortar en pedazos el tomate. Sartén, un filito de aceite de oliva virgen extra. Y adentro la cebolla. Y la dejamos ligeramente dorar. No quemar, dorar. Ya la cebolla tomó un poquito de color. Adentro el tomate. Salamos. De vez en cuando lo aplastamos un poquito. Y seguimos la cocción a fuego vivaz, no más de cinco minutos. Salamos. Y como se dice en italiano, andiamo a carare la pasta. Y adentro, spaghetti. Perfecto. Ahorita le agregamos las aceitunas y también las alcaparras. Molemos un poquito de pimienta. Lo dejamos cocinar dos minutos más. Y si la pasta no está lista, le podemos apagar. La pasta ya casi está. Prendemos la sartén para que tome calor. Esta vez la pasta la sacamos desde la olla cuando ya está cocida. No hace falta seguir la cocción en la sartén junto con los demás ingredientes. Y desde la olla directamente en la sartén. Y solo al final le vamos a agregar el atún. Y mezclamos. Un poquito de agua de cocción de la pasta. Y un poquito de orégano. Un filito de aceite de oliva virgen extra a crudo. Y la pasta ya está a emplatar. Le dije que era sencillo de hacer y rápida. Condimento arriba. Otro poquito de orégano arriba. Y los espaguetis con atún en lata están listos. Mira que maravilla de plato. Típico sabor mediterráneo. Quedó algo de pasta en la sartén. Esta vez la pruebo desde aquí. Y no te preocupes. No te la voy a dar. Tranquilo. Me la como yo. ¿Qué quieres que te diga? Típico sabor mediterráneo. El sabor del tomate cocido. Pero no mucho. Que te da la sensación de frescura. La sabrosidad de las aceitunas. Las alcaparras. El sabor dulce de la cebolla. Y luego el atún. Que combinado con todos estos ingredientes. Te exalta el sabor en una manera increíble. Y por fin el toque del orégano. Que perfuma todo el plato. Y le da un sabor exquisito. No me crees. Pruébalo también tú. Y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Y si quieres ver otra receta de pasta con atún en limón. Ya solo al pensar me saliva la boca. Aquí está el video. No te lo pierdas. Chao. Hasta la próxima. Yo sigo comiendo porque está de lujo. Te agradezco mucho por los gracias que me envías. Me apoyas económicamente. Y me permite subir videos siempre de mejor calidad.